Los últimos ataques a mujeres llevaron al arzobispo de San Salvador a recomendar una evaluación a las leyes actuales. El religioso cree que el aspecto legal deja vulnerable a este sector y hace que muchos casos queden en la impunidad. Las leyes son no solo injustas sino que primitivas, machistas. Es una vergüenza. Entonces yo haría un llamado a revisar el aspecto jurídico. Hasta el 13 de mayo la policía registra 165 mujeres muertas, 26 casos más que en 2017. A pesar de ese incremento el titular de seguridad dice que el problema era peor hace cinco años atrás y salió al paso de las declaraciones del arzobispo y en su opinión no se trata de cambiar leyes. Tampoco podemos ver el tema de violencia contra la mujer únicamente tras los hechos ocurridos en las últimas semanas. No es justo. En el análisis quedaríamos de una forma muy parcializada. La situación del país no solo perjudica a las mujeres. Según el fiscal Douglas Meléndez hay un anillo de violencia que afecta a 14 municipios, entre ellos mexicanos. Tiene 21 casos de homicidio más este año que el 2017, pero tampoco podemos dejar de mencionar que mexicanos ha sido uno de los municipios que ha experimentado una reducción desde la implementación del plan El Salvador Seguro. El funcionario asegura que los esfuerzos en prevención de violencia no se verán a corto plazo y que eso hace difícil convencer a todos los sectores que ese es el mejor camino para reducir la violencia. Merlin del Cid, Meganoticias 19. ¡Gracias!